¿Qué tal? ¿Cómo están? Esperamos que se encuentren muy bien. En esta ocasión les traemos un video donde vamos a utilizar la Raspberry Pi y tenemos dos códigos de ejemplo justamente para esta tarjeta para poder hacer pruebas con el botón Push porque a lo mejor si están trabajando en un proyecto ya más complejo no encuentran el error y para ir descartando podemos comenzar viendo que el botón sí registre cuando uno lo esté presionando. Entonces primero les voy a mostrar cómo hice la conexión en el breadboard de este botón con la Raspberry Pi. Muy bien y esos son los materiales que vamos a ocupar. El breadboard con la Raspberry Pi Pico que en mi caso ya la tengo en su estuche y no necesité soldarla porque tiene los pines para poder encajarla aquí y que no haya ningún problema al utilizarla. Y también, bueno, pues lo que nos ocupa en este video que es el botón Push. Escuchen cómo al presionarlo se escucha ese sonido que indica que se está cerrando el circuito. Y muchas veces viene con este taponcito que lo único que hay que hacer en la entrada hay que presionarlo aquí un poquito hasta que entre y bueno, ya van a poder presionar de una forma más cómoda al tener este botón. Tiene cuatro patitas y esas cuatro patitas las vamos a usar en la mitad del breadboard para poder encajarlos. Antes de presionarlo les voy a mostrar cómo queda esta parte de aquí, a ver si lo pueden ver. Ahí está. Entonces, esas dos patitas son las que me van a ayudar para cerrar el circuito y en el caso de que tenga un LED pues dar la instrucción de prendido o apagado. Entonces, ya que lo tienen ahí en el breadboard lo único que hay que hacer es presionarlo para que entre completamente y ahora se va a ver así. Bueno, y si nos acercamos un poquito podemos ver todavía cómo se asoman los pines para poder hacer la conexión con el cable. Muy bien. Y necesitamos, muy sencillito, dos cablecitos para poder... Voy a escoger un negro y un rojo para poder identificar la tierra y también el pin al que voy a conectar de la tarjeta. Que en este caso voy a utilizar el pin número 5. Recuerden, siempre si tienen dudas ver el diagrama que les dejo en la parte de la descripción del video para que ustedes lo puedan descargar. Entonces, el pin, contando de aquí para acá es el 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Así que lo voy a conectar en la segunda línea. Aquí. Y después la tierra queda justo al lado. Esa voy a utilizar la primer línea. Entonces, déjenme acerco para que lo puedan ver. Y así queda de esta forma. Y el rojo, que es el que me va a dar la entrada de corriente para el botón, lo voy a dejar en la primer patita. Así que, aquí con mucho cuidado, asegurándonos de que esté en esa misma línea y también en la misma línea donde lo dejé. O sea, que haga esta línea de aquí y justo con el primer... el primer pin que les había comentado. Para la tierra voy a utilizar el segundo y también me aseguro de que quede en la misma línea donde lo había conectado que es la segunda y la que corresponde al botón. Entonces, se vería algo así. Y me se los acerco para que lo puedan observar. Muy bien. Y ahora sí, vamos a los dos códigos que tenemos como ejemplo. El primero de aquí está muy sencillito y se los dejo en la parte de abajo para que ustedes puedan copiar y pegar así como las referencias de las páginas que utilicé. Entonces, del módulo machine estamos importando pin que nos va a servir para hacer las conexiones con el botón, en este caso, el push. Después de eso tenemos que definir dónde está el botón. Aquí lo voy a dejar en inglés como venía pero igual ustedes también le pueden poner botón en lugar de button y después definir igual pin como el mío está acomodado en el número en la posición número 5 entonces ahí lo dejo. Ya si ustedes quieren mover este número acuerden, asegúrense de seguir el diagrama para que pueda leerlo de forma correcta la tarjeta. Entonces, después de eso viene pin in y pin pull up que esto es así de default y a continuación vamos a tener un ciclo while true que este nos va a permitir estar haciendo las pruebas vamos a decir de una forma constante porque se va a ejecutar mientras sea cierto o sea, nada lo va a hacer es como si fuera un ciclo infinito nada lo va a hacer falso entonces aquí van a ver que es muy sencillo entonces tenemos primero la condición dice si el botón bueno, si el valor del botón es igual a 0 entonces el botón está presionado y aquí esto depende bueno, del tipo de botón que estemos utilizando como el botón push su como les diré el estado 0 va a ser cuando yo lo presione entonces por eso asigno así el valor y después en caso de que no pues el botón no está presionado y aquí estoy importando también el módulo time para darle un espacio a el ciclo while y no me lo vaya a hacer así todo corrido es mínimo el espacio que tenemos de punto 1 muy bien bueno, ahora sí ya tenemos el código listo y aquí este nada más le di clic en stop para poder resetear ya vieron que tenía un mensajito que no se encontraba la tarjeta ya la tengo conectada y les voy a poner el video para que lo para que puedan comparar con los resultados déjenme hacer el shell un poquito más grande para que puedan ver como les había comentado el ciclo es infinito entonces vamos a tener los resultados de forma continua porque no hay algo que lo haga falso así que bueno vamos a darle clic aquí en ejecutar y ahí aparece que no he presionado el botón entonces ahora sí lo voy a presionar vean cómo cambia dependiendo de cuánto tiempo lo deje aparece botón presionado como ahí entonces si es algo muy rápido pues solamente aparece una vez como lo estoy haciendo en esto muy bien ahora sí vamos a probar el siguiente código muy bien y ahora sí vamos a ver el siguiente código que también está muy sencillito lo primero usamos el mismo módulo machine para poder importar pin voy a usar un contador para poder llevar la cuenta valga la redundancia de cuántas veces estoy presionando el botón y si se acuerdan esta variable que aquí le puse pin era mi variable que se llama button o botón y le pusimos el nombre de pin entonces ustedes le pueden poner el nombre que quieran para que se puedan guiar y igual que en el anterior vamos a tener un ciclo infinito para que me permite estar verificando constantemente el resultado de presionar o no el botón entonces aquí igual si el valor es igual igual a cero acuérdense que en python cuando usamos esto del igual igual quiere decir que es exactamente igual a cero entonces si el valor del botón o del pin que yo estoy asignando para leer el botón es igual a cero entonces el botón está presionado y aumento en uno al contador este es como viene de forma original en el código pero si ustedes no están acostumbrados a ver este tipo de contadores que es muy común lo pueden poner de esta forma como lo deje en comentario contadores igual a contador más uno esta es una forma abreviada que igual les conviene mucho utilizarla porque hace que el código sea más simple de leer entonces cualquiera de las dos opciones les va a funcionar y después viene este print aquí vamos a utilizar format y format solamente igual que en python normalito lo que nos va a permitir es darle un formato pues un poquito más vamos a decir que la forma de agregar ahí los valores de las variables a las salidas de print pues va a ser un poquito diferente bien entonces lo que voy a hacer acá pues es cuenta dejo igual y lo que esté entre las llaves lo va a mandar llamar entonces ahí por ejemplo estoy dejando el espacio y después cuando pongo .format contador lo que valga contador lo vamos a ir viendo adentro de las llaves entonces ese es un formatito que se utiliza en python como les comentaba pero si no lo pueden dejar como en el código anterior donde no teníamos este tipo de formato según como ustedes se sientan más cómodos vamos a hacer el mismo formato del código anterior donde les presento el resultado del programa y también el vídeo de cómo estoy presionando el botón entonces lo primero que vamos a hacer es ejecutar bueno grabar antes de otra cosa porque ya cambio usé el mismo archivo y de aquí pues voy a ejecutar y vean como no me está imprimiendo nada así que voy a presionar el botón ahí empieza como estoy dejando el botón presionado y la cuenta va aumentando entonces ustedes tienen pues esas dos opciones la que más les guste para poder probar que está funcionando bien el botón entonces ya sería cuestión de que ustedes hagan la combinación de los dos códigos si no les gusta por ejemplo que la cuenta se aloca mucho hasta que lo vuelva a presionar entonces pues lo pueden eliminar y si no pues pueden utilizar el otro código entonces aquí les dejamos estas dos opciones esperamos que el vídeo les haya sido de utilidad si así fue les agradecemos mucho su valiosísimo like y también si sonemos por el canal pues los invitamos para que se suscriban y tengan siempre a la mano estos vídeos no solamente de Raspberry Pi sino de Python que les puede ayudar un montón para que puedan incluir este código en sus proyectos pues ahora sí nos despedimos cuídense mucho les mandamos un saludo muy fuerte desde México y nos vemos en otra ocasión hasta pronto Chau Chau